pues sí entonces imagínense que estaba antes de ver qué cuántos años tenía en sí o sea en sí el perdito ocho años antes de ver que imagínate antes de tener a ver que imagínate 7 años pero sí desde que pasó lo de ese como se dice murciélago se vio un cambio en él se siente feo porque uno se encariña de los animalitos por ejemplo yo de punk y yo me encariñado no yo apuntes y no lo que sea vez o sea lo que sí es como que no pasó tiempo con él así como la melisa y mi mami pero pero yo sí a yo recuerdo esa noche bomba de chillar grandes gritos daba y yo pensé que algo pasaba o sea algo de sí yo la verdad no sé qué voy a hacer con un poquito yo si lo quiero viera cuando me voy de viaje se ponen a llorar cuando me voy para el canal también yo quiero comprar una mascota porque yo quisiera que aunque sea un perrito me recibieran a casa si porque cuando llegas ellos se alegran pero cuando te vas se ponen a llorar pero vale la pena es para max pero hubiera sido bonito cama que que le hubieran hecho una cajita así de madera como la de 10 para mí eso está mejor de sacar está mejor para mí se va a conservar mejor ahí para que le vamos a poner a mí para mí si está bien comienza si quiere más y usted cama usted escriba le algo la vez que la vez la vez la vez que lo vi escribiendo algo así fue nomás para lo de lo de mateo mi corazón mi corazón así ahí está pobrecito pobrecito mi amor así es la vida 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 yo ya lo confundí con un ratón lo confundí ¿quiénes son? sí no 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 eso es todo ¿y su pie? una huella de un chuchito así de cama la huella como un chuchito de la pata no sé cómo es la huella abriremosle la pata así haga la cama el otro aquí el otro como un gatito la sonrisa popular de max el perrito me llegaba porque nunca anduvo depresivo nunca nos mordió a mí un día sí me mordió imagínese que cuando yo iba a ver algo ahí arriba o que subía o que tenía que ir a sacar algo donde ya entonces teníamos que ir a grabar series llegaba max queriéndome morder sí porque no le gustaba que entráramos ahí a la pizza yo creo que conmigo nos llevaba porque como yo le tenía cariño a un camarón que ya por lo que ponía celoso max para arriba eso 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 ya se pide claro claro la casa la casa y esto que es un perrito también imagínese Se engordan de aire Gases No, según que uno explota Según uno es forense Porque yo tenía una amiga que era forense Se inflan y cuando todo se acumula Ya los líquidos que usted ya no recorre Si, genera gases por lo que tiene adentro uno Pero explotan, señor Para que lo desintegren Si es una maleta espécil Si, es que yo no lo produjo Que uno desde que nace trae los gusanos Pero los hombres Nosotros apestamos más No, yo No estoy hablando de cosas así Pero no Cuando nosotros fallecemos No, pero lo que le comió Como que el tren lo pego yo Mira esta que bonita Ah, pues si, ok Esta chiva Esta chiva Esta chiva va Si, por eso Con el plumón El de pintar los ojitos Dale para empajar Pero letra bonita Porque está bonita la cruz Ay, Ivana que lo haga Mira, mira, mira Ya tiene letras Ah, cree que Ve si Le hiciste el que lo mató El murciélago Hiciste ahí El murciélago le hiciste Hacía de mamá Los otros colmillos Los otros colmillos Ajá Los otros Los otros ¿Se va a ir más? El retrato de gino Es un gino Que se ha muerto Con el frunomi de cama Gracias por el cariño Ajá Es que la oreja no la ha hecho bien Para el cadejo Ay, me deliré ¿Ya estuvo, Bessy? No, no, no Ponele el max 4 capos No tapa ese cadejo El cadejo Sos pésimo No, no, no Son los otros Los otros que llegan Ahí a la casa Me deliré Max 4 capos Después por yo Eres y serás plaga Ponele max Solo Sonor Solo pistones de pobreza Estamos criticando ¿Después por yo? Que nosotros Quisimos para allá Ay, parece morir Hasta ahorita Lo vio bien Imagínate que en la tumba Es recordándole Por tu culpa, Bessy Hasta la última había cuenta Ah, por el estilo de la cintura Con la mona Ah, por la mona De la pizza ¿Qué? Lo de la gran mona No, fue Picasso Picasso Parece mona Es que las orejitas de Max Eran paraditas Hasta muertos Hasta muertos Y las orejas eran bien paraditas Sí, está chivo ¿Qué perfecto? La quisiste, ¿qué sí? Dígame que sí Muy grande ¿Cómo le puedo poner En esa gran aventura O donde te Inició tu muerte? No En esa gran aventura Aprender Gracias por acompañarme Donde inició tu muerte ¿Crees que es la que le quieres ponerla? Cuando no eres buena Dando años O cuando no eres buena Que hay que ponerla O en esa gran aventura La Alec O 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 la Alec Así es Yo le mando un testamento Y ella gracias Yo también A veces no sé ¿Qué responde? Espéreme, espéreme, espéreme Nosotros hablando de Max Y aquel de la Monal Y se va a creer Es que Zapo le dijo Preguntar por eso Es que como estábamos criticando La Alec Que pusiste a Alec 870 millones ¿Cómo escribe Guerrero? Ah, ¿qué le marca? ¡Guerrero! ¡Guerrero! Max va a entender Max va a entender Va a decirme ¡Guerrero! Ahí está ya ¡Guerrero! Ahí tienes que usar La G de Guerrero ¡Gay! ¡Gay! La G de gay ¿Y le va a hacer el murciélago también? ¡Claro, claro! Cuatro murciélagos en su vida ¡No, es él! ¡Prestame el plumón! Espéreme, espéreme Para especificar A ver si lo digo Ahí le vamos a entreparar Es que yo le iba a hacer Los corones Le iba a hacer una gran sonrisa Pero como me dijeron Que le iba a hacer Lo coro ¿Qué parecía? ¿Qué sapo? Está un monstruo hizo ahí ¡Guerrero! Es una... ¡Guerrero! Es una... La colita me pasó ¡Gayame! ¡Ay, esto estoy nerviosa! Más pared... Después de... Después de murciélago Parece más gato Sí, sí, sí No, no me fue en alocato Es pareja de murciélago Con un par de alas Y es puro murciélago Ponerle las alas, ¿cuáles? No, porque el animalito Con el murciélago le dibujo eso Es que vos no conociste a Magba Choco 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 No conociste a Magba Es que este loco no le tiene cariño al perrito Sí ¡Métralo ya! Dice... No, es que probaran a ver si queda No No, es que debe ser Magba No, es que debe ser Magba Al chavo que él no conoce a Magba ¿Cómo era? Yo creo que... No, no sabe No, no sabe No, no sabe No, no sabe Esto hubiera quedado bien Esto hubiera quedado bien Gorda las flores No, no sabe Ni tranzado Ni tranzado Ni tranzado Es como cuando muera Pablito Acá no hay que tocarlo No, es cierto Pablito lo vamos a enterrar Sí, el viejo se espabila y ya... ¡No, hombre! Ya tenemos como dos plantas para ver Sí Vaya, ahí le puse la boladita Uy, no, de aquí no se hace la picha, ve Que no, pechuga Don Johnny, algo que le quiera poner en este espacio Es un momento de brillar Es un momento de brillar Ajá Esto no se sabe La fecha Ah, la fecha No, pero la fecha cuando vino Y la fecha cuando se fue Se ve bien, pero... No, que vino la fecha pero no Hay que escribir a él lo que sea Lo que él quiera Esos se escriben en las... Vamos, póngale el año que... ¿En qué lo... ¿En qué lo conoció? ¿Y cuando se fue? Ajá ¿En qué lo conoció? Es que yo te digo Así, los números grandes, así para abajo El número es romano, por favor Ahí es cuando vino Y así para abajo ¿Paposón, así? ¿Después de Pabarito? ¿Estoy chuparito en Tecemo? ¿Qué tal? ¿Cansá? 2014 Y el año 2022 La fecha de hoy Ajá, la fecha de hoy ¿Por qué es 10 del año? 7 del... ¿Por qué? 12 del... ¿Por qué? 12 del... ¿Por qué? ¿Por qué? Que raro se lo trae ¿Por qué les hace colitas? Colito al pago ¿Por qué? Usted debería... Es RP, no es cake que le ponen al Kive Después descanse, algo así RIP Así como te dije, era bonito de ese camarógrafo RIP, vaya esa cosa, RIP ¿En medio? Ajá ¿En medio? En medio, ponle RIP ¿Qué significa eso? ¿Cama? ¿Muerta? ¿Y si estaba bonito pegárselo así, ve? ¿Cómo RIP? No, RIP Pues dibujo a usted, yo Ay, gracias ¿Qué nos adentro metamos eso? 4K, por ejemplo No, es que tiene que ir a cilera Adentro, es cierto Ahí mete la cuchilla ¿Qué nos adentro? ¿Qué nos adentro?